Este estudio nace de un interés por explorar un aspecto muy poco investigado en Chile, que es cómo se enseña escritura en las aulas de lenguaje. Se hizo un estudio de casos, de tres casos de sexto básico de Santiago, y como principales resultados se constató que las profesoras enseñan textos que están indicados en el currículum nacional, pero ahí se vio que hay como una diferencia entre lo que las profesoras enseñaron en términos de texto y sus creencias sobre la escritura, que privilegian sobre todo el rol de la escritura como herramienta de expresión personal. Lo que yo vi en estos tres casos es que hay una enseñanza enfocada más bien en géneros objetivos, como la noticia o el texto expositivo, el artículo informativo. Y una de las hipótesis que se desprende de estos resultados es que el sistema de evaluación de nuestro sistema educativo tiene mucho peso en las decisiones de las docentes, porque su enseñanza está muy enfocada en las posibilidades de evaluar objetivamente los textos y esto también se desprende de lo que ellas mismas van diciendo en su entrevista. Y bueno, y esto como discusión en el fondo que surge de esta investigación es importante porque le da información a la política pública de qué elementos pueden estar dificultando una bajada con enfoque específico, que es el enfoque de proceso que indica el currículum. Parece ser que la manera de evaluar que tenemos en nuestros colegios muy enfocadas en la nota y en evaluar aprendizajes objetivos dificultaría una bajada de proceso que haga que los estudiantes puedan escribir pensando en una audiencia auténtica y enfocándose en el cómo decir más allá de cuestiones puramente lingüísticas, de corrección lingüística, de corregir la ortografía, por ejemplo. Y también dificulta el enfoque comunicativo, que es el enfoque que dice que los estudiantes tienen que escribir con un propósito comunicativo y una audiencia auténtica. Dado que aquí, como en el fondo la finalidad del aprendizaje está puesta en la evaluación y en la nota, eso se tiende a perder un poco de vista. ¡Gracias!